...alarmas, conversaciones e incluso el carro de la lavandería. Al sonido habitual de los hospitales hay que añadirle ahora el de la música. El Hospital de Cruces ha puesto en marcha una iniciativa pionera... ...conferencias dirigidas a todos los ciudadanos y que terminan en concierto. Es un hospital docente de toda la vida, entonces, además, tradicionalmente... ...una de las funciones de las enfermeras es dar educación sanitaria a todas las personas. Con su arte por bandera serán los propios profesionales del hospital... ...quienes amenicen la charla con una actuación musical. Nosotros, como somos aficionados a la música y actuamos en distintos sitios... ...nos parece una idea bonita. La conferencia de hoy, a las seis y media de la tarde, va dirigida... ...a los cuidadores de personas con movilidad reducida. El objetivo es aclarar sus dudas respecto al cuidado diario de estas personas. Vamos a dar claves de consejos desde el cuidado de la piel, consejos nutricionales... ...para evitar que aparezcan lesiones relacionadas con la inmovilidad de las personas. El resto de conferencias serán el tercer miércoles de septiembre, octubre y noviembre. La primera tratará sobre el cuidado a los recién ácidos, la segunda sobre cómo vivir con diabetes... ...y la última sobre la prevención del ictus. Lo hemos hecho con mucha ilusión, además, el incorporar un aspecto lúdico y de arte con la música... ...es muy interesante y les esperamos a todos. Y además, estas charlas terminarán con un divertido juego. No cabe duda de que cuando música y divulgación van de la mano, el mensaje resuena con más fuerza.